Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Gómez. Estoy cursando la materia de biostatística en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el día de hoy les voy a platicar acerca de la prueba de hipótesis, específicamente en muestras grandes. Entonces, principalmente en este curso hemos visto muchos tipos de procedimientos para generar datos en base al estudio que estamos realizando. Pero, ¿cómo llegar a una conclusión o tomar una decisión en base a estos datos? Pues, la prueba de hipótesis es un procedimiento que nos ayuda a llegar a este punto. Es por eso que vamos a exponer este método para, en base a estos resultados, poder generar alguna decisión. Esta es una prueba paramétrica donde generamos una hipótesis, que es una aseveración o una conjetura respecto a una o más poblaciones que vamos a evaluar. Primeramente, la información que necesitamos para hacer este procedimiento es el tamaño de la muestra, tamaño de la media poblacional o media muestral, según sea el caso. Igualmente, la desviación estándar poblacional o desviación estándar muestral y el nivel de significancia, que más adelante les voy a explicar sobre cada uno. La metodología es en base a cinco pasos. Primeramente, es definir una hipótesis nula y alternativa. Seleccionar un nivel de significancia alternativo y definir el valor crítico. Identificar el estadístico de prueba es el tercer paso, seguido por formar una regla de decisión. Y por último, tomar la decisión. Para que quede más específico, vamos a hacerlo en base a un ejemplo. En un consultorio médico se registran el número de pacientes que se atienden durante el día. El médico titular desea averiguar si el número de pacientes medio que se atienden durante el mes es de 400, con un nivel de significancia del 5%. Una revisión aleatoria de 36 meses previo reveló que una media muestral es de 420 pacientes y la desviación estándar es de 50. Debería concluir el médico que la media poblacional es mayor que 400 o es razonable creer que la diferencia es de 20. Se debe al azar de la selección. El primer paso, como ya habíamos descrito, es definir la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula es la afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional, que en este caso es a 400 pacientes, que es lo que se indicó por el médico en este caso. Y vamos a poner aquí que el parámetro poblacional es igual a 400. La hipótesis alterna, aquí como H1, es una afirmación que se aceptará si los datos de la muestra son proporcional, evidencian que la hipótesis nula es falsa. Esto quiere decir que va a ser una negación a la hipótesis nula. Ahora, aquí como se menciona que si el valor de la media poblacional es mayor a 400, pues aquí vamos a significarlo con este símbolo. El siguiente paso es seleccionar un nivel de significancia alternativo y definir el valor crítico. El nivel de significancia que se nos dio en este caso fue de un 5%. Este es la máxima cantidad de rechazo de la que estamos dispuestos a aceptar. Ahora, el valor crítico la vamos a sacar con una simple ecuación que podemos ver aquí, que es el valor crítico dependiendo de si nuestro estudio va a ser de una cola o de dos colas. ¿Qué es lo que nos va a identificar esta parte? Si en la pregunta del problema vemos aquí que es mayor que, pues aquí quiere decir que solo va a estar de un lado de nuestra tabla. Entonces, como nada más va a estar de un lado, sería nada más de una cola. Pero por decir, por ejemplo, si el problema en vez de decir mayor que dijera que no es, esto quiere decir que es diferente. No se sabe si mayor o menor, simplemente que va a ser diferente. Esto quiere decir que va a ser de dos colas. Si es de una cola, la ecuación que vamos a utilizar es esta del valor crítico, que es 0.5 menos el valor del nivel de significancia, nos daría 0.45. Si con este valor lo vamos a buscar en nuestra tabla Z, como ya previamente habíamos hecho en otros ejemplos, y aquí nos dice que el 0.45 nos genera un valor crítico de 1.64. Un ejemplo de si fuera de dos colas sería que el valor crítico se saca con la ecuación de 1 menos el valor del nivel de significancia entre 2, nos daría 0.475, que al buscarlo en la tabla nos generaría el 1.96. Pero en nuestro problema generamos el valor crítico de 1.64. Ahora, el tercer paso es identificar el estadístico de prueba. ¿Cómo es este? Este es el valor Z que nos habla de en dónde se encuentra nuestra probabilidad, y bajo este supuesto es que sabremos si la hipótesis nula es verdadera o no. Bueno, los valores que necesitamos aquí serían la media muestral, la media de población, el valor de la variación estándar, y el número de nuestra muestra. Nada más vamos a poner aquí los valores, y aquí nos da que el valor Z es 2.4. Ahora, el cuarto paso es formar la regla de decisión, que vamos a identificar en nuestro esquema, la parte donde la hipótesis nula es rechazada y donde es aceptado. El valor crítico nos genera una división entre lo que es aceptable y lo que es rechazado. Ahora, cuando identificamos en qué sección está nuestro valor Z, sabremos si es aceptado o rechazado. Aquí, el nuestro fue de una cola, y se identifica en esta sección de aquí. Esto quiere decir que está en la parte rechazada. Por último, hay que hacer una toma de decisión, y esto ya es nada más con los datos que obtuvimos, y nos dice que los datos muestrales permiten confirmar el promedio de pacientes por mes es mayor a 400. Esto quiere decir que nuestra hipótesis nula se niega, y aceptamos la hipótesis alternativa. Seguimos con un ejemplo de una población. Aquí nos dice que una empresa farmacéutica ha establecido que un comprimido debe de tener un peso medio igual a .52 gramos, y una desviación estándar de .11 gramos. Se tomó una media muestral de 144 comprimidos, de un lote de fármacos cuyo peso promedio fue de 0.53 gramos, y queremos saber si los comprimidos del lote son aptos para el consumo humano, con un nivel de significancia del 5%. Primeramente vamos a hacer la hipótesis nula. La declaración de la hipótesis nula es que nuestro valor de 0.52 es igual a la media poblacional, y la hipótesis alternativa nos dice que la media poblacional es mayor que 0.52. Ahora, para el valor crítico, vamos a hacer esta resta de 0.52 menos nuestro valor de significancia, que es del 5%, nos da .45 como en el anterior, que es igual a 1.64. Aquí lo estamos identificando en la tabla ya. Y por último, el valor z, que ahora va a ser con la desviación estándar poblacional, y nos da un valor de 1.09. Ahora en esta figura podemos observar que el valor z está en la parte aceptable de nuestra figura. Eso quiere decir que como no está en la región crítica, no existe razón para declarar la hipótesis nula, descartarla, de manera que se puede asegurar que el medicamento sí es apto para el consumo humano. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.